Gracias. Bien, vamos entonces a comenzar con esta parte de la programación que es la presentación de unos informes que venimos impulsando, si pueden cerrar la puerta, les agradezco. Ahí va. Que venimos impulsando desde CLACSO, desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por supuesto en alianza con otras instituciones, tanto a nivel de lo que es la función pública como de organismos internacionales, con el propósito de avanzar en el conocimiento de algunas dimensiones que quizás no son las más estudiadas, vinculadas a la cuestión de los cuidados y que es necesario profundizar tanto en términos de conocimiento como en términos de política pública, como en términos de experiencias concretas que nos permitan aprender, tener lecciones a partir de estos casos que puedan ser replicables tanto desde el punto de vista nacional como en otros niveles territoriales a nivel local y demás. Para eso, contamos aquí en esta mesa con Valentina Perrota, que es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados y Género de CLACSO, y con Paola Mascheroni, integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO, Trabajo Agrario, Ruralidades y Desigualdades. Vamos a escuchar en primer lugar a Valentina Perrota, que va a presentar el informe Trabajo de Cuidados Integrales, que CLACSO realizó junto al Mides, al Ministerio de Desarrollo de Argentina, para avanzar, como decía, en dimensiones no tan exploradas en torno a las cuestiones de los cuidados. Presento entonces primero a Valentina y después le daremos la palabra a Paola Mascheroni. Valentina, si te parece bien, 15 minutos. Bien, te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Karina. Buenos días. Muchas gracias a CLACSO por la invitación. Voy a presentar este informe de investigación que tuvo este equipo de trabajo, un equipo de trabajo conformado por investigadoras argentinas y uruguayas, coordinado por Karina Batiani, en el que participó Sharon Kaskowitz, Lucía Martelote, quien habla, y Mariana Rulli. El marco institucional de esta investigación es en acuerdo, como decía Karina, entre CLACSO y el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, particularmente con la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias de la Secretaría de Economía Social, y en el marco de su programa de diplomaturas en cuidados integrales, que son unas formaciones que están implementando destinadas a las y los trabajadores de la economía popular, que desarrollan sus tareas principalmente en ámbitos de cuidados comunitarios. Estas formaciones tienen como objetivo que las trabajadoras y los trabajadores del cuidado reconozcan al cuidado como un derecho y a lo que ellas y ellos hacen en el marco de los cuidados sociocomunitarios como un trabajo. Estas participantes de estos programas que trabajan de forma comunitaria brindando cuidados, reciben como parte de este trabajo una transferencia de ingresos en el marco de los programas de apoyo a la economía social en Argentina. Entonces, en ese marco, nosotras definimos a los cuidados comunitarios como aquellos trabajos que se efectúan desde diversas formas de militancia y activismo social, que puede ser social, confesional o político, que van al encuentro de las necesidades no resueltas por el Estado en los territorios. Por ejemplo, a través de la prestación de cuidados en guarderías y jardines infantiles, comedores y merenderos comunitarios, el trabajo de apoyo escolar, la promoción de la igualdad de género, también el acompañamiento de las situaciones de violencia de género, entre otros. Y los objetivos que nos proponíamos como equipo de investigación junto al Ministerio de Desarrollo Social era analizar cuál era el perfil de las trabajadoras y trabajadores de los cuidados sociocomunitarios y además cuál era su carga de trabajo no remunerado doméstico y de cuidados en sus hogares, qué estrategias de cuidados se implementan en sus hogares y además cómo se desarrolla ese trabajo sociocomunitario en base a qué condiciones de infraestructura y otras características en relación a las condiciones en las que desarrollan el trabajo comunitario. Para ello, implementamos una encuesta a través de un cuestionario autoadministrado que se aplicó en las aulas con la colaboración de las docentes de estas diplomaturas a 2.000 estudiantes de esas diplomaturas de cuidados integrales entre octubre y noviembre del año 2021. Relevamos como principales dimensiones la composición del hogar de estas trabajadoras, su nivel educativo, cuál es la principal actividad laboral en la cual reciben ingresos, su tiempo dedicado a las actividades de autocuidado y recreación, el tiempo que dedican estas mujeres a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados en sus hogares, las tareas de cuidado que realizan por fuera de sus hogares a otros hogares y las tareas propiamente de cuidado comunitario y las condiciones de infraestructura de los espacios donde trabajan. Claramente, un primer hallazgo no sorprendente es que el 91% son mujeres, o sea que estamos hablando de un perfil de trabajadoras comunitarias feminizado y además son mujeres que tienen a cargo en sus hogares una alta demanda de cuidados. Esta feminización de estas diplomaturas en parte también muestra cómo las acciones de formación, de reconocimiento del trabajo que está implementando el ministerio impactan en las mujeres, sobre todo en las mujeres. Esta feminización de las cuidadoras comunitarias es más alta que la feminización de todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que están inscritos en este registro nacional de trabajadores de la economía popular. Allí las mujeres son el 57% de toda la economía popular. En los cuidados son el 91%. 61% de estas mujeres cuidadoras comunitarias se reconoce como responsable del hogar, es decir, no solo tienen a cargo altas cargas de cuidado, sino que en la mayoría de los casos son las principales responsables del hogar. Allí vemos que el 31% vive en hogares biparentales, es decir, una pareja con los hijos, y un porcentaje elevado vive en hogares monomarentales. El 20% en hogares monomarentales madre e hijos, y un 7% en hogares monomarentales madre e hijos y algún otro miembro del hogar, puede ser una persona mayor, abuela, abuelo. Es decir que este porcentaje de hogares monomarentales en esta población es más importante en proporción que el de la población en general. Lo duplica. Son hogares, las de estas mujeres, donde en el 77% de los casos viven niños y niñas entre 0 y 12 años. Y también hogares donde viven personas con discapacidad y dependencia o personas mayores. Estas mujeres tienen un perfil educativo relativamente alto, si lo comparamos con el grueso de la economía popular o de la sociedad en general. Un 38% tiene secundaria completa y un 19% terciaria completa. Así que son mujeres formadas. Y muchas de ellas, cuando abandonan los estudios, la razón más mencionada para el abandono de estudios es la carga de cuidados. Cuando les consultábamos sobre cuál es su actividad principal en términos de generación de ingresos, la actividad principal es este trabajo de cuidados sociocomunitarios. Por el cual, recordemos, no reciben un salario en términos de lo que implica un derecho a un trabajo formal y a un salario y todos sus derechos, sino unas transferencias de ingresos condicionadas. El 44% son las principales proveedoras de ingresos de sus hogares. Es decir, que la actividad de cuidados sociocomunitarios es la actividad que provee los mayores ingresos a sus hogares. En relación a la participación y al tiempo dedicado al trabajo no remunerado en sus hogares, el 95% realiza trabajo doméstico en sus hogares no remunerado y el 75% trabajos de cuidados. Cifras mucho más elevadas que quienes realizan cuidados en el total de la población. Las mujeres, cuando les preguntamos si realizan esas actividades solas o con apoyo de otras personas, las mujeres son las que realizan estas actividades de cuidado con menos apoyo de otras personas, sobre todo en los hogares monomarentales. Y el cuidado de los niños en términos de horas es la tarea que demanda mayor cantidad de horas diarias seguido por las tareas de limpieza. Estas mujeres desarrollan tareas de cuidados para sus personas dependientes, principalmente familiares y feminizadas, bajo dos modalidades, o cuidan ellas mismas o cuidan otras mujeres de la familia. Cuando usan cuidados comunitarios, los niños que concurren de sus familias a los cuidados comunitarios concurren en dos tercios de los casos hasta cinco horas semanales. Es decir, muy pocas horas la pueden delegar en los servicios de cuidado comunitario de sus barrios. En relación a los cuidados que ellas desempeñan en los espacios comunitarios, un cuarto dedica más de 15 horas semanales a los cuidados de niños y niñas menores de cinco años. Y cuando les preguntamos cómo se distribuyen los cuidados comunitarios, las tareas entre varones y mujeres en esos espacios, la percepción es que se distribuyen equitativamente, por más que los varones son la minoría, pero en realidad un tercio de las mujeres dice que las tareas de cuidados comunitarios son realizadas mayoritariamente por ellas, por las mujeres. Cuatro de cada diez mujeres destina una hora o más a trasladarse de su domicilio al espacio comunitario donde desarrolla la actividad. Y el 70% tiene que pagar por ese transporte. Es decir que eso, además del tiempo que les consume el trabajo en sí, está el traslado y está el costo del traslado que lo asumen las mujeres en el 70% de los casos. Les preguntamos sobre la infraestructura, qué condiciones materiales tienen para brindar el cuidado que se brindan esos espacios. El 74% nos cuenta que en esos espacios hay agua potable suministrada por la red pública y en la mitad tienen conexión a internet, en la otra mitad no. Tres cuartos tienen un ambiente para la cocina, para cocinar separado, destinado solo como cocina. Pero un cuarto no. Es decir que en un cuarto de los casos cuidan a los niños y niñas en el mismo espacio físico donde se cocina. Lo que no está recomendado por ninguna organización que rectorea estas condiciones. El 43% posee un espacio separado como aula y el restante 50 y pico por ciento no tiene un aula como espacio separado. Para terminar, ¿cuáles son los desafíos? En primer lugar, continuar generando conocimiento. Se ha escuchado durante estos días, durante estos diálogos, la importancia del cuidado comunitario. Hemos escuchado que el Estado no puede solo garantizar el derecho al cuidado o la provisión de cuidados, que es insostenible. Pero yo diría, es insostenible que las mujeres sigan cargando con el cuidado. Es insostenible que estos espacios sigan siendo espacios feminizados. Y es importante conocer cuál es el perfil y en qué condiciones estas mujeres están brindando ese trabajo a la comunidad. Son mujeres que en general tienen altas cargas de cuidado, que son las principales responsables de la generación de ingresos en sus hogares, que en mayor proporción viven en hogares monoparentales. Entonces, realmente tenemos que entender que esta no es una forma sostenible ni justa de seguir cuidando de forma comunitaria. Por otra parte, entendemos que las condiciones materiales de infraestructura, en muchos casos son condiciones precarias, vulnerables, donde el cuidado no es de calidad, donde no hay una, digamos, protección de las trabajadoras y de las personas que reciben cuidados. Y entonces, allí es importante que los estados fortalezcan esos espacios comunitarios también desde la materialidad y la infraestructura. Y por otro lado, también mejorar, desde estos sistemas de cuidado que se están diseñando, estas condiciones de trabajo para esas trabajadoras, ya sí pensando en de qué manera se fortalecen su condición de trabajadoras, sus derechos, sus ingresos y, bueno, como decía al inicio, cómo podemos generar que eso se desfeminice y que sí, la comunidad puede hacer su aporte, pero que eso no recaiga solo sobre las mujeres. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Sin duda, tendremos que seguir explorando y trabajando en esta línea. Vamos ahora a escuchar a Paola Mascheroni, que es coordinadora del grupo, pasa la computadora, del grupo de trabajo agrario, ruralidades y desigualdad, justamente sobre otra de las dimensiones que consideramos que también tenemos que seguir trabajando y conociendo, que quizás es de las menos exploradas y que está disponible en este documento allí afuera en la mesita de trabajo, Estado del Arte, sobre cuidados en contexto de ruralidad en América Latina y el Caribe. Paola, si te parece bien, unos 15 minutos para hacer tu presentación. Te paso el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá compartiendo estas instancias que son de mucho aprendizaje también porque permiten intercambiar sobre lo que hacemos y conocer la realidad de Cuba a partir de esta instancia y de los talleres que estuvimos trabajando. El informe que voy a presentar yo, digamos, mi presentación más que nada es una invitación a la lectura y contarles el por qué surge este informe y la importancia de este trabajo. No voy a abordar todos los resultados del informe, voy a poner énfasis en algunos pocos aspectos. Este trabajo lo realizamos junto a Sofía Angulo y Alfonsina Albertí. Somos las tres integrantes del grupo de trabajo, trabajo agrario, desigualdades y ruralidades y venimos trabajando, digamos, venimos desde el área de la sociología rural y hace un tiempo que estamos incorporando esta discusión sobre los cuidados, como se ha discutido estos días, un nudo crítico de las desigualdades y bueno, queríamos ver cómo eso tiene sus especificidades en los territorios rurales. El objetivo de este trabajo y creo que el principal logro fue el tratar de reunir la literatura que hay sobre este tema. Es mucho menor la producción que existe, sin embargo, tuvimos una grata sorpresa cuando empezamos a buscar que hay varias, sobre todo mujeres investigadoras e investigadores en los distintos países de América Latina y el Caribe que están pensando el tema del cuidado desde las ruralidades. Y nosotros pusimos énfasis en estos tres aspectos que están ahí. Por un lado, cómo se conceptualizan los cuidados, o sea, el debate conceptual es igual, es similar, cómo dialoga con la producción académica que existe, sobre este tema en general, cuáles son los principales ejes de la discusión cuando se miran o se piensan los cuidados desde los contextos de ruralidad, y también pensar qué agenda latinoamericana podemos tener a futuro a partir de estos temas. Nosotros para eso hicimos un trabajo bastante intensivo, una recopilación de distintos trabajos sobre este tema, logramos juntar, como decía, un número bastante importante entre 90 y 100 trabajos de distinto tipo, desde artículos, ponencias, tesis, informes que tengan como objeto de interés los cuidados en los contextos de ruralidad, y para complementar esta revisión nosotros hicimos entrevistas a investigadoras de los distintos países que nos ayudaran a identificar eso que se nos podría estar perdiendo, porque si nosotros ponemos la palabra cuidados y rural, si cualquiera lo hace van a ver que aparece poca cosa, entonces bueno, hay que empezar a rastrear a partir de los países investigadoras que estén trabajando o algunos informes a veces que son generales pero que permiten tener una aproximación a lo rural porque hacen alguna observación específica. Esta literatura nosotros la organizamos en base a dos grandes ejes, uno que tiene que ver con las discusiones más conceptuales de cómo se conceptualiza el cuidado en las investigaciones y otro que tiene que ver con las distintas líneas empíricas que se están desarrollando en las investigaciones y ahí las reordenamos digo rápidamente una que tiene que ver con cuidados y trabajo en el sector agropecuario y otra que tiene que ver con producción de alimentos, medioambiente y cuidados lo que tiene que ver con la medición a partir de las encuestas del uso del tiempo la discusión del cuidado como trabajo en contextos de ruralidad un eje que tiene que ver con las representaciones sociales del cuidado otro específico sobre cuidado en contextos de pueblos originarios la discusión sobre la organización social del cuidado el cuidado en pandemia y políticas del cuidado como ven es una bastante amplia los ejes de discusión del informe obviamente en la literatura que revisamos también se pueden hacer otros reordenamientos esos fueron los focos principales que pusimos y ahora como para brevemente como decía esto es una invitación a la lectura vamos bien ahí está todo sincronizado es más que nada una invitación a la lectura y bueno quería presentar como dijo Karina digamos los estudios sobre los cuidados en contextos de ruralidad tienen menos desarrollo es una discusión que recién se está incorporando estamos siempre digo somos como un bicho raro los que hacemos esto en sociología de género pero a su vez quienes investigan cuidados lo rural también es es un poco emergente entonces bueno el interés era poner foco ver esto y pensar y bueno colocar en discusión la importancia de incorporar la dimensión geográfica para el estudio de los cuidados un poco lo estuvimos discutiendo en el taller de hace unos días pero bueno la intención es reafirmar como ya sabemos y como se ha desarrollado en estos días que las distintas prácticas significados los sentidos del cuidado tienen que estar situados socialmente culturalmente y también geográficamente y un poco el énfasis no un poco no mucho el énfasis que nosotros hacemos es justamente decir bueno hay que mirarlo desde el territorio porque las condiciones el contexto en el que se desarrollan los cuidados es diferente al contexto en el que se desarrollan los cuidados en las ciudades porque tiene que ver bueno con situaciones de aislamiento de dispersión geográfica de contexto ambiental con el tipo de producción que se desarrolla en esos territorios con los distintos actores que están presentes las dificultades que hay para derivar cuidados en estos territorios porque hay mucha menor presencia de servicios públicos y de servicios privados inclusive de servicios comunitarios entonces la familia continúa siendo la principal opción para cuidar y también dentro de la familia de las mujeres y en mayor medida que en los contextos urbanos porque cuidar en estos territorios es mucho más costoso que en los territorios urbanos porque tiene que ver bueno con las dificultades si bien en Latinoamérica hay muchas diferencias estos elementos son como unas contantes hay menores disponibilidad bueno decíamos de servicios disponibilidad de tecnologías domésticas que faciliten la preparación para los cuidados hay que recorrer mayores distancias para acceder a los servicios hay que a veces recorrer distancias para cargar agua leña o lo que se necesite etcétera entonces hace que sea mucho más dificultoso cuidar en el campo que cuidar en una ciudad y ese costo recae ese costo de tiempo de esfuerzo recae mayoritariamente a las mujeres como hemos visto a lo largo de todos estos días también porque en estos territorios si bien no es la única producción que es la única actividad hay un fuerte componente de producción agraria que varía en función de los territorios pero bueno eso también hace da especificidades diferentes al tema de cuidar que tienen que estar vinculados que están vinculados por ejemplo en la producción campesina que en el mismo lugar que se produce y se consume se vive se reside se cuida eso lo estuvimos discutiendo mucho en el taller como eso genera una mayor carga permanente entre cuidado trabajo que se va intensificando porque la producción también insume tiene periodos en los cuales se necesita mayor dedicación de trabajo y eso hace que sea se tensione más el tiempo entre el cuidado y el trabajo porque tengo que estar hay momentos de zafra de cosecha que tengo que dedicar muchas horas al cuidado y también lo que tiene que ver que se ha trabajado mucho con las representaciones sociales bueno de género y de cuidado que son mucho más tradicionales que en los territorios urbanos hoy estaban hablando bueno esos mandatos de género de que se espera de las mujeres y de que se espera de los hombres que están mucho más arraigados en estos territorios y que hacen que se refuerce más el rol de madre y de cuidadora en las mujeres y esa idea de que el buen cuidado es el que nosotros damos en la familia y damos en nuestra casa porque es cuidado con amor y de alguien que nos conoce entonces eso hace también que sea más difícil romper o salir de esos roles asignados entonces estos elementos que son algunos que quería resaltar con ustedes hacen que cuidar en los territorios rurales sea diferente y que por tanto tengamos que incorporar estas dimensiones cuando nosotros estamos analizando los cuidados voy a pasar pensé que iba a hablar poco y ya voy nueve minutos bueno esto la organización social de los cuidados que se ha hablado mucho en estos días también prevalecen como decía recién modelos familistas y feminizados poca participación del estado llega menos a estos territorios y sobre todo a distintos a determinados segmentos de la población el cuidado entonces es eso que decía una responsabilidad femenina que inclusive empieza a edades tempranas desde chicas las mujeres cuidan a hermanos menores o quedan a cargo cuando sus padres van a trabajar a la producción cuidando hermanos más chicos o adultos etcétera se incorporan tempranamente al cuidado después hay todo un eje que tiene que ver con la reflexión que lo vamos a ver más tarde de los cuidados comunitarios la importancia que tienen en estos territorios las redes de solidaridad de reciprocidad de vecindad de padrinazgo entre los miembros del territorio cuando el cuidado se asume como un compromiso colectivo no necesariamente atado a la falta de servicio sino a la concepción de cómo tienen que ser los cuidados como esa solidaridad entre los que habitan el territorio y las diversas generaciones y después otro eje que permite debatir o que ponen en debate estos estudios es la propia definición de los cuidados cuando nosotros en estos territorios el cuidado no es solo el cuidado de personas sino también que es el cuidado de todos los seres vivos que rodean es el cuidado de los animales es el cuidado de las plantas es el cuidado del río de la montaña de todos esos bienes comunes que hay en el territorio y que hacen parte del tiempo que dedican en su mayoría las mujeres también en este caso para el cuidado del entorno y el sostenimiento de la vida en general y en este sentido una percepción además del cuidado donde algo que también discutimos mucho en el taller ¿está bien? perdón que que el cuidado digamos de las personas se piensa de forma interdependiente con el cuidado del entorno y que para cuidarnos nosotros también tenemos que cuidar el entorno en el cual vivimos entonces en este sentido también la producción la producción de alimentos tiene como un componente clave en la salud no solo en la salud individual sino también en la salud colectiva y la salud de la comunidad que también es importante tener en cuenta cuando nosotros pensamos los cuidados desde estos territorios bueno y después otro elemento que aparece fuerte en las distintas investigaciones es el cuestionamiento esa mirada quizás más urbanocéntrica pensada desde una mujer urbana blanca a veces hasta de cierto grupo social y cuestiona esa visión de decir bueno en realidad cuando se piensan los cuidados y desde los territorios rurales y desde los grupos que habitan en esos territorios hay diferentes concepciones que tienen que ver bueno esto que ya decía con ese vínculo esa interdependencia entre las personas y el medio ambiente otras bueno justo hoy María César lo mencionaba más temprano que lo que tiene que ver con esa construcción del sujeto que cuida que en estos territorios es muy frecuente que el sujeto que cuida también el sujeto que necesita cuidados también es un sujeto que cuida ¿no? piénsense en los niños que mencionaba recién que cuidan a sus hermanos menores o piénsense en las personas mayores que tienen un fuerte dedican también mucho tiempo al cuidado y sobre todo el cuidado en comunidad estas prácticas sentidos que están asociadas como desde más de lo comunitario de esas como visiones más de pueblos indígenas o bueno afrodescendientes o producciones campesinas y después también un elemento que aparece mucho es lo que tiene que ver con el cuidado como un espacio de transmisión de saberes y de prácticas culturales entre las distintas generaciones cuando yo cuido cuando una abuela cuida y con sus canciones transmite la lengua transmite formas de cuidado transmite conocimientos sobre plantas medicinales etcétera entonces bueno también es un espacio fuerte de cultura y de transmisión de saberes ancestrales en mucho tiempo y bueno para terminar y no voy 13 minutos voy a pasar a los desafíos de las políticas que es un poco el eje de debate de este de este encuentro y bueno hay algunos desafíos que emergen en la literatura a partir de de las distintas políticas que se han estudiado ponen sobre la mesa esta necesidad de pensar las políticas del cuidado desde las ruralidades pongo ruralidades en plural porque si bien hay ciertos elementos que son comunes a todas las ruralidades también hay muchas heterogeneidades heterogeneidades vinculadas bueno a los territorios que quedan más o menos aislados si son más de producción agropecuaria no sé agrícola o no si tienen otros si tienen servicios bueno si están integrados por distintos grupos etcétera la necesidad también de integrar esta perspectiva intercultural que hace no solo a la definición de las políticas sino después también a cómo las personas se apropian de estas políticas que se van a estar aplicando hay bueno hay toda una discusión que vamos a ver en el panel más de la tarde cuál es el rol que tienen que tener los cuidados sociocomunitarios y estas redes territoriales de cuidado en los sistemas integrales de cuidados que se estén pensando que hay todos unos desafíos para su integración siempre con esta tensión permanente en cómo incorporar prácticas saberes de cuidados pero que no reproduzcan desigualdades de género que también marcaban hoy en la mañana estas dificultades que tienen bueno de cómo articular el trabajo remunerado o el trabajo productivo en estos territorios que tienen ciertas características como mencionaba más temprano y el trabajo de cuidados un trabajo de cuidados que además insistió la presentación de Valentina antes que sean trabajos que promuevan la dignificación y la profesionalización del trabajo de cuidados es uno de los desafíos importantes después emerge mucho la necesidad de considerar el cuidado como una dimensión transversal o sea cuando se piensan por ejemplo políticas de desarrollo rural en general el cuidado suele estar ausente es más no sé cómo será acá pero en Uruguay el ministerio de ganadería considera que el cuidado es algo que le compete a otro ministerio entonces no hay dinero no hay presupuesto no se pueden pensar políticas en eso hay una y bueno después luego se piensan políticas para las mujeres productoras que no tienen en cuenta esos aspectos como el cuidado y parten de supuestos de que las mujeres tienen un tiempo elástico entonces se sobrecargan como venía ahí además de tus tareas productivas de tus tareas de cuidado ahora tenés que hacer un curso un taller cuidar en comunidad y después otro eje importante tiene que ver con bueno que es una debilidad en general pero que para el medio rural es en particular de generación de conocimiento o sea hay muy pocos si bien nombré un número alto son muy pocos estudios los que hay la mayoría de las estadísticas nacionales además no permiten desagregaciones a nivel urbano rural lo que hace muy difícil después hacer análisis para las ruralidades o comparando territorios entonces es importante me parece el poder ya ir pensando mecanismos que permitan incorporar la dimensión territorial en la definición y después en el seguimiento monitoreo de las políticas públicas así que dejo por acá muchas gracias 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 faola realmente bien interesante lo que acabas de presentar vuelvo a enfatizar lo que dije al inicio estos son dos ejemplos de de estudios de investigaciones que estamos impulsando desde claxo en dimensiones quizás no tan exploradas de del cuidado en el caso que expuso Valentina en articulación con el ministerio de desarrollo social de Argentina claramente digamos un organismo de política pública y en el caso de paola esto también lo realizamos como parte de la cooperación de la colaboración que tenemos con ONU Mujeres con la división regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres seguiremos avanzando en estas direcciones de comprender mejor y de sumar nuevas dimensiones a las cuestiones de los cuidados también el trabajo que presentó Magela sobre el Caribe específicamente sobre Cuba y el Caribe se inscribe dentro de esta línea que queremos seguir impulsando y ojalá sumar nuevos socios tanto de la política pública de aquí de Cuba del Caribe como organismos con los que venimos colaborando y el Caribe de la política y el Caribe del Caribe el Caribe de la política Gracias.